Quedamos contentos por el tres puntos, el juego, y creo que el primer tiempo no era tan fluido como el segundo tiempo, pero el rival, creo que desgastó bastante energía el primer tiempo, entonces el primer tiempo también varía. Y el segundo que rompimos el partido, quedamos con el tres puntos. Y el juego mío, sí, más o menos, como siempre, pero espero que los compañeros quedaron satisfechos. Buen día, ya es el segundo partido que juegan sin gente en la tribuna, esa gente que por ahí en determinado momento fue muy importante para ustedes. ¿Cómo te venís adaptando a jugar sin gente en la tribuna y contarte si ya te había tocado antes en tu carrera jugar a puertas a ganas? Sí, creo que ya toqué jugar sin gente y también toqué un par de ligas donde no estaba tanta gente como nuestro partido. Así por lo menos escuchamos mucho mejor que cuando damos las órdenes, entonces en ese sentido muy bien, pero claro que como somos Peñaroa, nuestra gente siempre es un punto positivo, es un favor de nuestro que no podemos explotar en ese sentido. Entonces, sí, tenemos que jugar mejor y tenemos que dominar el rival de nuestro propio mérito. ¿Cómo se vienen adaptando lo que viene siendo la idea de Vivo Forlán justamente en cuanto a la función política? Como estamos todavía en el principio de ese camino, estamos adaptando y cada día mejor, pero claro que esto sí se va, puede ser que se va a durar un poquito más, pero si acompañar los puntos, todos quedamos contentos. Ya van cinco fechas del campeonato, cinco fechas que estás acá, más que solamente lo que fue el parate, pero tú hubo unos meses más. ¿Cómo te has adaptado un poco también al club de Uruguay y un poco también al país? El país llevo muy bien, la verdad es que la cariñoso de mis compañeros, de gente de la familia de Peñarol, me trata muy bien y agradezco por eso. Y el fútbol uruguayo es como en las otras ligas, tiene su característica la potencia de los jugadores, que siempre se van arriba y es un fútbol muy ofensivo. Y creo que ya adapté muy rápido y ya me veo mi lugar donde puedo aportar cosas. Y eso era para mí lo más importante que adaptarme ya desde el primer día y aportar y demostrar a mis cosas para ayudar al equipo a lograr nuestro objetivo. ¿Cómo anda Cristian? Hola. Estamos para Canal 12. Vino Vinicius al equipo de Nacional, sabemos que compartiste selección en el día con él, que tienen relación, incluso se conocen desde allí. ¿Es importante para ti un suporte anímico contar con alguien conocido, con alguien que tenés una relación hace tiempo? Como él es jugador de Nacional, entonces no me influye mucho. Y sí, es verdad que hace dos años que compartimos vestuario en la selección, ojalá que sea más oportunidades en el futuro. Bueno, lo deseo lo mejor para él, su equipo, no tanto, pero sí, me alegro porque él puede participar un equipo importante, pero nada más estoy en mío, tengo mis objetivos aquí en Peñarol, y eso es lo que me importa cada día. Fue el futuro igual a mi tata. Sí, 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 claro.